Esta pregunta para el muy interesante, hablando de esas cosas, ¿verdad? Porque dice doña Daimari de Venezuela, ¿por qué Dios pone a pruebas a sus hijos? Dios prueba a sus hijos, pastora Consuelo. ¿Usted cree que pone Dios a prueba a sus hijos, los prueba? Yo creo que sí hay muchas cosas que son prueba para nosotros. Pero no porque Dios nos quiera hacer daño, sino porque Él quiere que nosotros veamos lo que tenemos en el corazón. Ante una prueba es tan fácil equivocarnos. ¿Qué pasa cuando algo, además ni siquiera tiene que ser prueba, ¿qué pasa cuando algo sale como no queremos? Despotricamos de Dios, nos ponemos baravísimos, peleamos con el pastor, con la iglesia. No, queridos. Hay pruebas, muchas pruebas que tenemos que pasarlas. Y hay pruebas donde nosotros nos metemos por pésimas decisiones que tomamos, no hacemos una evaluación seria de algunas situaciones y entonces nos vemos abocados a situaciones complejas que no sabemos qué hacer. Entonces, ahí dice, Dios, Dios, sácanos, sácanos. Pero sácanos de lo que nosotros nos metimos, ¿no? ¿Cómo se puede definir una prueba, pastor Alejandro? Porque a veces la gente cree que en situaciones complejas, ¿verdad? Puede ser que Dios los está probando, una enfermedad o algo. O la vida en sí, en general, es una prueba como tal. Bueno, yo creo que no es un concepto cerrado. Tiene muchas variables, tiene muchas ecuaciones que hay de hacer. Pero esencialmente la prueba tiene como propósito, como dijo la pastora, ver lo que hay en nuestro corazón. Deuteronomio dice que los hice pasar por el desierto donde había serpientes y escorpiones para ver qué era lo que había en su corazón. Y yo creo que el Señor sabe lo que hay en el corazón de nosotros. Los que no sabemos qué es lo que hay en nuestro corazón somos nosotros. Y las pruebas son esencialmente para probar el material con que estamos hechos y que nosotros nos demos cuenta lo que hemos guardado. Cómo respondemos a esa prueba, cómo respondemos a las circunstancias difíciles, cómo respondemos a las victorias también, porque somos probados en lo bueno y en lo malo. También en Deuteronomio nos dice que cuando entres a la tierra que te voy a dar y disfrutes de casas, edificios y fincas, no te olvides de quién fue el que te lo dio porque no quembraste para eso. También ahí en la abundancia y en las cosas buenas hay pruebas. Y la prueba no tiene como propósito nuestra destrucción, sino nuestro crecimiento. Cuando sabemos lo que hay en nuestro corazón y podemos darnos cuenta, eso nos debería motivar para arreglar y mejorar las cosas que nos dimos cuenta que no están bien. Carlos, una pregunta, ¿cómo la definición ahí, digamos, qué es la palabra? La palabra para probar significa tantear, ensayar, ver de qué está hecho algo, como por ejemplo cuando se... Pero en la Biblia, en la Biblia. En la Biblia, sí, en la Biblia, digamos, la palabra original tiene que ver con probar metales. Curiosamente, y ahora lo hablamos antes de comenzar, en el Nuevo Testamento la misma palabra que se usa para prueba es la palabra que se usa para tentación. Igualmente en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque puede ser el mismo episodio. Dice la Biblia en Gélez 22 que Dios probó a Abraham. Si Abraham salía victorioso, como lo hizo, entonces él verificó que Dios había hecho una obra en él y salió airoso. Jesús ganó, demostró quién era, que era un hombre de fe, un hombre que tuvo confianza. Pero cuando viene del mundo, esa prueba, en el sermón de la montaña, Jesús enseñó al Padre nuestro, y no nos metas en tentación, en la misma palabra que para prueba. Entonces, el contexto es el que va a decir y nuestra respuesta. Si yo resisto... Pero ¿cuál es el concepto real? ¿No nos metas o no nos dejes caer en tentación? ¿Cómo está el concepto real? No, literalmente es no nos dejes caer en tentación. Porque la idea es que en el momento en que somos probados, que no nos suelte. Como le pasó a David, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Que dice que la ira de Dios se encendió contra Israel, y entonces mandó a Satanás para que incitara a David para que hiciera un censo. Entonces, en ese momento, por decirlo de alguna manera, Dios lo dejó. ¿Verdad? Entonces David... Pues si no suelta. O sea, él en la prueba... Tiene que soltarnos porque somos libres. Él nos suelta porque somos libres. Ya la que nos puso en la tierra nos dijo, avancen, caminen, ya es una prueba. Y nos suelta porque si no... No tendría sentido. No tendría sentido. Si nuestras decisiones fueran equivocadas, si no las que están conformes a la voluntad de Dios, él no puede acompañarnos en esa. Sí, pero Pablo dice que él no va a dejar ser tentado más de lo que va a poder existir. Se contestó este solo. Si está en el acompañamiento, pero no toma las decisiones por nosotros. Lo que pasa es que está la prueba que Dios permite, la prueba en que Dios a veces nos deja entrar, y la prueba en que nosotros nos metemos por... Sí, ya eso es eso. ¿Verdad? Ya se moviene de Dios. Por sorompos. Pero que nos ayuda. Nos ayuda igual también. Por su misericordia. Igual va a probar el material con que estamos hechos. Eso es testear, ¿verdad? Esa palabra tantear. Y para aprender eso que hiciste de conceptos cerrados. Por eso vengo a Costa Rica para aprender los vocablos. No es un concepto cerrado. No, no. Lo que quiero decir es que no es un asunto que está encasillado solo en el concepto de la prueba de dificultad, sino que es una cantidad de factores que intervienen en una prueba que no podemos definir, que algo es específicamente una prueba o una tentación, o que Dios nos está permitiendo entrar o que nosotros nos metemos. Lo importante es que el resultado de esa prueba debe ser la victoria para que crezcamos, porque Dios quiere que nosotros crezcamos y estemos siempre hacia adelante. Hay otra prueba nada más. Bueno, perdón, y crezcamos un poco más en el conocimiento de quién es Él y cómo lo hace. Bueno, desde el Paso de Texas, ahí mejor, porque estaba... Es que... No, no. Iba a decir que a mí me gusta mejor pensar en que Dios no prueba a Dios a prueba. Es como dijo el superpastor Juan Carlos, que aunque se usa la misma palabra, pero el propósito de lo que es que Dios está haciendo es para santificarnos, revelar quiénes somos, cambiar algún patrón de conducta. Son cosas de un padre a un hijo. Entonces, también me gustaría decir que en el sentido del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, hay que tener cuidado de no pensar, o que la gente no piense que Dios anda por ahí buscando a quién probar, porque Jesucristo ya se convirtió en la total sustitución de cualquier acto que Dios hubiese querido hacer con nosotros los humanos como consecuencia de la caída. Entonces, Dios no está buscándome o buscando personas para probar, porque ya Dios probó en su Hijo todo lo que tenía que probar. Ahora es un asunto de relación y disciplina, transformación y destino en nuestras vidas. Si Dios está haciendo algo conmigo, es bueno, aunque se sienta como se sienta. El apóstol Pedro habló diciendo que habiendo sido sometida a prueba nuestra fe, pero eso yo lo entiendo como un acto divino de gracia, de favor y de amor en todo su contexto y nunca un acto negativo. He tratado de sacar de mi vocabulario todo eso de que Dios me está probando, es más adoro el problema porque viera que el Señor me está probando. O sea, no es un término que apruebo, no es un término que me parece correcto. Prefiero echarle la culpa a que no sé, prefiero echarle la culpa al otro, ¿verdad? Las veces que sea y no darle la autoría de algo que me pueda estar pasando a nuestro Señor por ahí. No soy como Juan Carlos, pero recuerdo una vez estudiando este tema, vi un pasaje donde Dios los había bendecido y los había aquí para probarlos. Entonces digo, ya, entonces esa prueba estuvo buenísima porque les pasó un montón de cosas buenas para probarlos. Si me va un negociazo, si me va súper bien, estoy en el examen de la vida, también puedo olvidarme de Dios, puedo, ¿verdad? Y entonces puedo reprobar. Las naciones paganas que rodeaban Israel en jueces 12, ahora que Dios los dejó para probarlos. Ahí sí no era algo bueno. Es como, correcto. Y yo personalmente creo que somos, la prueba es más difícil en la abundancia y en el bienestar que en el dolor. Porque la tendencia nuestra es cuando estamos en pruebas del dolor, es buscar ayuda, buscar a Dios, buscar que nos ayude. Y cuando estamos bien se nos olvida rapidito. Entonces creo que la prueba más dura a veces que no, que no nos damos cuenta es cuando estamos bien. Yo tenía un profesor en el colegio de música que en primer día de clases decía, todos tienen 100. Bueno, porque aquí se califica así, ¿verdad? Con 100 o 10, como sea en su país. Todos están full, ¿verdad? No lo gastes. Tiene un año, consérvelo. Ahí empieza la prueba, ¿verdad? Es que yo creo que a veces Dios prueba con cosas que nos parecen increíbles. Nosotros trabajamos con una pareja hace años con mi esposo y estaban muy mal económicamente y de pronto Dios dio una bendición impresionante. ¿Y cuál fue la respuesta? Es que ahora tuvimos para comprar finca y ya no pudimos volver a la iglesia. Entonces yo creo que esa es una prueba muy, muy interesante. Usted cree que está perfecto y que la bendición llegó del cielo, pero ¿cuánto de prueba hay en muchas cosas que tenemos? Es correcto. Hola, hoy quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que puedas estar pendiente de todo el contenido que vamos a estar subiendo. No queremos que te pierdas la oportunidad de estar conectado a la palabra de Dios a través de los mensajes que tenemos aquí en nuestro canal. Así que suscríbete. Gracias. Gracias.